Bienvenidos al segundo y último día del primer Congreso Iberoamericano de Televisión y Educación aquí en la Universidad Católica de Santiago de Chile. Tenemos varias cosas para exponerles este día. Déjame empezar con el tema de la agenda, solamente para que sepamos dónde estamos. Este día, un día muy ocupado y como pueden ver, diferente de ayer, ayer tuvimos 20 exposiciones diferentes, además de las charlas magistrales. Este día tenemos 21, entonces solamente aquí hay un tema que en la parte de la mañana tenemos una exposición adicional que está en el auditorio 1 y 2 de la PUC, que es Facultad de Comunicación, panel, productores y realizadores. Entonces, solamente para que estén absolutamente informados que hay 21 exposiciones diferentes hoy, por favor, se informen. Estamos empezando ahora y después terminamos en el mismo horario de la tarde. Vamos a empezar con una charla magistral. Y para realmente liderar esa charla magistral, nosotros tenemos a Andrea Ristegui, que es una periodista y exaluna de esta misma Universidad Católica de Chile. Ella actualmente es conductora del Estado Nacional de TVN aquí en Chile, pero encima de todo, también es una persona que está absolutamente involucrada con los temas de educación. Tiene su propio show de radio, además del trabajo que hace en televisión, que se llama La Prueba de ADN, de la radio ADN, enfocado en los temas de educación. Entonces, ¿quién mejor para estar moderando una charla con Omar Rincón, comunicador social y mágister de educación e investigación de la Universidad Javeriana de Bogotá? ¿Quién expondrá sobre los éxitos de comunicación audiovisual en el mundo del espectáculo? Una cosa adicional sobre Omar, colega de Colombia. Omar es un hombre brillante, ¿no? Y realmente estamos hablando anoche, es un hombre que tiene enciclopedias de información de… Bueno, hablamos solamente de los países de Latinoamérica, entonces él parece que tiene todas las informaciones históricas, geográficas, políticas, del contexto de todos los países de Latinoamérica. Aún no he hablado de Omar, sobre los países asiáticos y europeos, pero seguramente algún lugar en su cerebro ahí, conociendo ahí lo complejo de las neurociencias de su cabeza, que seguramente debe haber. Es un hombre brillante, es un gusto, un honor tenerlo acá, pero además, además, es un crítico de televisión. Yo creo que es interesante atraer desde un otro punto de vista una persona que nos pueda dar así una mirada crítica de lo que hay que mejorar. Entonces, sin más tiempo para perder, quiero introducirles a Andrea y Omar. Bienvenidos al palco. ¿Cómo está la charla magistrada de esta mañana? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a sentarnos ya. Buenos días a todos. Aprovecho de saludarlos. Gracias por la presentación. Y bueno, Omar Rincón ya se hizo la introducción respecto a su largo currículum académico y como crítico en materias de televisión y de educación. Y cuando me llamaron para hacer esta conversación, yo obviamente lo primero que hice fue googlear a Omar Rincón para saber con quién iba a estar conversando en esta mesa. Y me encontré con una declaración que a mí, además, como periodista de televisión y de televisión nacional, es decir, de la televisión pública, me llamó harta la atención. Él, en una web de Colombia Aprende, dice, la televisión nunca ha estado a la altura de sus expectativas. Mucho peor, la pantalla masiva es la gran frustración que heredamos del siglo XX. A partir de ahí vamos a empezar entonces a conversar ya con Omar. ¿Cómo estás, Omar? ¿Por qué tan drástico esa sentencia, no? Primero que todo, buenos días. Y primero que todo, pues no hay que creerle mucho al Internet tampoco. O sea, la imagen que el Internet construye de uno, uno ya no sabe quién es. A mí lo que YouTube dice de mí, yo no soy ese. O sea, es una cosa como que construyen una imagen de uno que uno no sabe. No, básicamente, yo siempre he pensado que la televisión ha sido como esa niña o ese niño de la familia que salió bonito, chiquito. Y todo el mundo lo miraba y decía, esto va a ser bueno, va a ser inteligente, va a ser brillante, este va a ser el futuro de la familia. Entonces, cuando salió la televisión todo el mundo dijo, uy, va a aumentar la democracia, ahora sí democracia. Después dijeron, va a haber educación para todos, llegamos a la educación para todo el mundo. Y la televisión fue creciendo y nos fuimos muriendo y dijimos, uy, no, pero salió como bruta. No, 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 es poco inteligente, se dedica a entretener, no sirve para informar y para educar tampoco sirvió. No, 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 no. Entonces, es una como frustración pública que tenemos todos los ciudadanos de decir que no sirvió para lo que pensábamos que iba a servir. Pero está pasando también con el Internet. Todos dijimos que el Internet iba a ser la maravilla educativa, la transformación del mundo. Ahora sí todo fue posible. Y el entretenimiento está comiéndose al Internet. Tampoco estamos educando tanto. Los jóvenes no entran a buscar educación e información. La gente entra a divertirse. Entonces, creo que la sociedad siempre pone expectativas muchas en las tecnologías y en los medios. Y después cuando no resultan, la frustración es tan grande que dicen, no sirve para nada. Ayer Joan decía, la caja boba, es una caja boba, es televisión basura. Y todos salen corriendo porque le pusimos unas expectativas que de pronto no estaban en el medio. Vaya, ese punto es importante. Si es que las expectativas que se generaron en relación a la televisión fueron demasiadas, no iban a poder cumplir con lo que se le estaba pidiendo. Principalmente, y es lo que quiero empezar a analizar contigo, Marc, en relación al formato que tiene la televisión. ¿Cómo determina ese formato los contenidos finalmente? Sí, porque yo tengo una afirmación que a veces es un poco fuerte, es que en televisión no importan los contenidos, importan las narrativas y los formatos. O sea, ser inteligente en televisión no es los contenidos. Porque por más que hablemos de democracia, de ecología, de biología, eso no hace que un programa de televisión sea entretenido y conecte con las audiencias. Esto mismo que estamos haciendo aquí, por lo más que nos intentemos ser inteligentes, pues un televidente ya nos hubiera apagado. Dice, no hay nada que ver. O sea, que este tipo de cosas, porque somos aburridos un poco para el televidente. Si fuéramos, cambiáramos el formato y estuviéramos aquí, hiciéramos un baile. Bailando. El baile de la educación, de pronto la gente diría, oiga, eso está interesante, ¿cómo puede llegar a funcionar? Porque el formato cambia y la gente se relaciona con el formato. O sea, la mamá no ve una telenovela porque es de amor o porque es de, ahora las turcas, las no las turcas. La moda, la moda. El modo árabe, no. La persona ve la telenovela porque sabe de qué va una telenovela narrativamente. Ve un noticiero porque sabe de qué va narrativamente el noticiero. Entonces, ahí a la televisión educativa le pasó terrible. Yo hice televisión educativa, hice la peor televisión educativa del mundo, porque nunca pude derrotar a los maestros. Los maestros siempre me ganaban. No, que pedagógicamente no se puede hacer así, que toca poner aquí. Entonces, hacíamos unos programas reaburridos, que no hacíamos televisión, sino educación puesta en pantalla. Y ahí fracasamos como ese tipo de cosas. Se perdía la esencia de la televisión. La televisión, que es la creación de formato. En su lenguaje. Que hoy en día, por ejemplo, si tú quieres innovar, uno tiene que pensar en una idea y esa idea es cómo la voy a contar lo importante. Porque si no, no hay posibilidad. Si yo quiero hacer un, por decir, una reality, hay una cantidad de ideas de realities buenísimas. Héroe, por un día. Sí, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo empaqueto? ¿Cómo lo armo? Hoy con multimedia, con todo este tipo de cosas. Es lo que va a definir que el relato es el que cuentan. Ayer se hablaba, y aquí hay dos palabras que usa todo el mundo, que es impresionante. Todo el mundo habla del storytelling y contar historias. La fórmula, hay que contar historias. ¿Qué es un buen maestro? El que cuenta historias. ¿Qué es un buen programa de televisión? El que cuenta historias. ¿Qué es un buen político? El que cuenta historias. Sí, pero a ver, si es tan fácil, ¿por qué fracasamos tanto? O sea, es una de esas cosas que tenemos que comenzar a mirar. ¿Cómo hacemos para contar historias adecuadamente? Pero además, hoy se le agregó una palabrita que no solamente es storytelling, sino story living. Y entonces, story living es que hay que contar historias, pero generar experiencias. Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo aquí no es contando historias. Estamos generando una experiencia. Entonces, de alguna forma, eso es la educación, generación de experiencias. Y eso tiene que ser la televisión, generación de experiencias. Y eso tiene que ser el multimedia, generación de experiencias. Si no hacemos eso, fracasamos en el intento de llegar a contar una historia. ¿Y por qué nos ha costado tanto generar esas experiencias, utilizar el lenguaje televisivo, sus virtudes, porque no todo es tan malo, para justamente fines educativos? ¿Cuál es el gran error que se ha cometido y de qué manera eso se podría revertir? Pues yo voy a decir una cosa que es fatal, pero es que yo creo que le compramos. Ayer Joan decía que se lo había inventado a la BBC. Y si fue la BBC, hay que culparla. De que la televisión servía para informar, entretener y educar. Y resulta que para educar, más o menos. Para informar, está fracasando. Para entretener, lo ha hecho bien. Entonces, casi que no hay que ponerle todas esas cosas que son expectativas de afuera. Demasiada responsabilidad. Y creo que lo que ha fracasado es que hemos comprado los formatos como neutros y como ideológicamente neutros y estéticamente neutros y como si fueran copiables. Entonces, de pronto en Inglaterra son muy inteligentes, pero esos formatos allá puede que funcionen. Pero en América Latina somos una cultura más oral, somos unas culturas que tienen lógicas distintas. Y yo creo que lo que hay que hacer es televisión chilena. Por ejemplo, en Chile, en Brasil, Brasil, voy a poner dos ejemplos. Brasil tuvo un señor que es muy famoso por el cine, que se llamó Glauber Rocha. Pues este señor, Glauber Rocha, es un genio cinematográficamente hablando, todo el mundo lo admira. Pero el tipo hizo televisión seis meses. Y con esos seis meses que hizo televisión, transformó la televisión brasileña. ¿Qué hizo él? Cogió la cámara pesadísima, la bajó del trípode, se fue a la calle y comenzó a hacer desparpajo televisivo. Y hoy toda la televisión brasileña es heredera de ese desparpajo televisivo porque se atrevió a mover, a meterse con la calle. En Argentina, un tipo como Polo Sequi hizo al contrario. Paró la cámara, la puso a mirar, a aguantar y transformó la televisión argentina haciendo ese tipo de cosas. Y así sí vamos. En México vamos a encontrar también una persona que logró transformar porque desde la cultura local fue capaz de tomar de la cultura global y construir un relato que se parezca a su ciudadanía. Aquí en Chile, ustedes, por ejemplo, hay que hacer una televisión chilena y uno a veces la ve y dice, yo esto no lo entiendo. Primero, ¿por qué no entendemos cómo hablan? Pero además de eso, porque hay que crear una conexión. Y ustedes saben manejarlo. Y entonces aquí todos lo encuentran entretenido. Entonces, de alguna forma, eso hay que encontrarlo. En Colombia, pues, ¿qué sabemos hacer? Narconovelas. Entonces, nos va, lo hacemos re bien. Nosotros vamos a ver, sicarios. Y no está hablando mal. Estamos también contando en nuestra lógica local dentro de unos formatos que vienen de afuera y que lo inventamos. Ahora, ahí tú mencionas, Omar, el ingrediente cultural de cada televisión que debiera ser incorporado. Y te quería preguntar, yendo un paso más atrás por un tema de conceptos, ¿de qué hablamos cuando hablamos finalmente de televisión educativa? ¿Y si es lo mismo que hablar de televisión cultural? ¿Se mezclan los conceptos? ¿Son lo mismo, no son lo mismo? No, no son lo mismo. Y además pasa una cosa terrible. Una cosa que también odio es televisión pública. Igual, cultura más educación. ¿Por qué lo público tiene que ser siempre cultura? Que lo eduquen a uno y que lo culturicen. ¿Por qué lo público no puede ser divirtámonos, pasémosla bien, gocemos, ese tipo de cosas? Eso es primero. Segundo, yo creo que en educación, ayer lo explicaban bastante bien. Una cosa que sí funciona es la televisión educativa en el aula. O sea, cuando la televisión llega y entra al aula, pues funciona. Cualquier programa de televisión, por más malo que sea, al lado de uno de maestro, pues se lo atrae. O sea, si uno pone un televisor ahí, puede ser el programa reaburrido. El pobre pibe tiene que aguantarse eso, porque ¿qué más hace? O sea, alguien toca aguantarse. Y uno después de maestro lo va a explicar, pues está mejor explicado que uno. O sea, en el aula funciona y para esos aprendizajes funciona. Si eso mismo lo ponemos en cartelera, y voy a poner un ejemplo de Colombia que es terrible. La televisión educativa la emitían en Colombia por el canal público a la hora en que los niños estaban en el colegio. O sea, ¿para quién era entonces? Entonces, ¿para quién era la televisión educativa? Al mismo momento que el niño está estudiando en su colegio, le emitimos la televisión educativa. Entonces, era terrible porque es perder una pantalla para emitir una cosa que no hay que hacer. En Nueva York, la televisión educativa la emitían a las cuatro de la mañana. ¿Para qué? Para que el maestro la grabara y después la llevara a la escuela. Era como obvio. Entonces, esa en la escuela funciona. Pero ya puesta en pantalla, toda la televisión es educativa en el sentido no de aprendizajes, sino de construcción de modelos de sociedad. Y eso es muy importante. O sea, una telenovela sin Colombia, la pasamos diciendo que no somos narcos. Nosotros no somos narcos. Pero emitimos siete telenovelas por año de narconovelas. Entonces, a ver, ¿qué modelo de sociedad estamos promoviendo ahí? Eso es educativo en concepto de sociedad. Porque los grandes relatos son donde el narco es héroe. Ahí está diciendo algo de Colombia, ojo. Ahí está diciendo algo de ese tipo de cosas. Entonces, en estos programas, el de humor, el reality, el noticiero, están mostrando qué país tenemos y a qué modelo de sociedad. Y ahí se educa de otra forma. ¿Y eso es más un efecto espejo de lo que es la sociedad? ¿O al revés, la televisión también va construyendo realidades y va generando esas realidades quizás a veces sobredimensionadas respecto a lo que es la vida real? Yo creo que es una interacción, pero que técnicamente cada vez está abriéndose más porque la televisión se volvió, ahí sí yo creo, la televisión comercial se volvió bruta. Ya no investiga la realidad. Los libretistas se sientan en un sitio y crean, pero no están viendo qué está pasando en la sociedad, qué está pasando con la mamá, con el ciudadano de a pie. Entonces, no están construyendo un relato. Están buscando fórmulas para seducir a la gente sin investigarlo. Yo creo que los que hacen la televisión deben tener más antropólogos, sociólogos, historiadores, gente que les traiga la realidad, los sensibilice y los pongan en cuenta. Entonces, por ejemplo, en Colombia estamos buscando la fórmula del éxito y encontramos el narco. Entonces, el narco, si se investiga bien, en la telenovela colombiana, el narco es el héroe nacional. Entonces, un narco no le puede ir mal en la telenovela. Al final lo mata, pero tiene 100 capítulos felices. Entonces, hay que poner 100 capítulos felices, pero como no queremos tomarnos en serio el problema, lo contamos a la colombiana en forma de comedia. Entonces, todo es chistoso, todo es divertido, todo es pasándola bien, qué entretenido. Entonces, es la forma nosotros de asumir los problemas, pero no somos capaces de meter otras temáticas porque no investigamos. De pronto, si investigáramos, podríamos meter otro tipo de elementos. Entonces, creo que hay mucha desconexión entre los que hacen televisión y la realidad. Y eso ha llevado a que se desconecte también el rating, a que hoy en día no sintamos… Yo cuando era estudiante de comunicación, hasta hace muy poco, sentía que si yo salía de casa sin informarme, estaba desnudo. Hoy voy desnudo por el mundo feliz. O sea, no tengo que informarme, o sea, no tengo que informarme porque no pasa nada. Y si algo pasa, alguien me lo cuenta, o sea, no se preocupe. Entonces, hemos transformado ese tipo de cosas y hemos cambiado las formas de ver televisión. Y ahora que somos fanáticos, los que somos fanáticos de series, pues un sábado, eso es maratón, 10 capítulos de Master of Sex. Es como una inyección y viene el próximo capítulo y uno sufre. Entonces, hemos cambiado también las interacciones, las realidades y las lógicas. Porque las series son mi conexión con el mundo, pero la televisión local sigue siendo muy importante porque es la conexión con mi realidad. Yo no puedo vivir toda la vida en series, porque es como vivir en un mundo virtual en el que yo no existo como tal. En cambio, sí puedo vivir en la conexión con lo local. Ahora, ¿qué pasa cuando uno piensa en televisión educativa o televisión cultural? Uno se imagina de inmediato ciertos canales, ¿no? Discovery Channel, Nat Geo, History Channel. ¿Cuál ha sido el rol que han cumplido estos canales? ¿Se han fallado también en entender esa lógica televisiva donde se necesita la experiencia quizás por sobre el contenido propiamente tal? Pues yo creo que a Discovery, a Nat Geo, a todos estos, les va re bien. Tienen un mercadeo espectacular. Casi nadie habla mal de ellos. Están en todas las pantallas, están en Colombia, en Chile, en Argentina, en toda parte. Tienen programas de Nat Geo en la escuela, Discovery en la escuela. O sea, les ha ido re bien. Y creo que han hecho bien su trabajo. Los que no hemos hecho bien el trabajo somos nosotros los países. Porque hemos dejado que Nat Geo se convierta y Discovery en el modelo de educación. Yo creo que es un modelo, pero que no es el único. Que falta producir modelos propios nuestros. O sea, ha sido una fórmula que ha resultado, pero podría ser otra también. Y que es exitosa, pero podría ser distinto. Porque además, si tú ves, los formatos de Discovery y los formatos de Nat Geo están súper estudiados. Y se cuentan casi todos los programas bajo los mismos formatos. Y lo hacen re bien y les va muy bien y son buena televisión. Pero, ¿por qué tienen que ser los únicos formatos con los cuales yo relato los conceptos que quiero hacer? Y además, es un formato que lo aplican para todo. Para hablar de educación, para hablar de un sicario, para hablar de una masacre, para hablar de la selva, para hablar… Y los formatos son maneras cognitivas de pensar la realidad. Entonces, creo que hay que comenzar a diversificar formatos. Así como tenemos la BBC, tenemos Discovery, como tenemos Nat Geo. Es urgente también que tengamos formatos propios, chilenos, argentinos, ese tipo de cosas. Y creo que en la zona argentina ha hecho un ejemplo maravilloso con Paca Paca y con Encara al Encuentro. En el cual trata de crear formatos que no son Nat Geo ni son Discovery, que tienen la misma función educativa cultural, pero en otras perspectivas. Y está re bien. Y tiene que haber, hay excelentes programas brasileños, hay también programas colombianos de Mi Señal. Hay programas chilenos apoyados por el Consejo Nacional de Televisión de Chile, que han intentado crear formatos propios a la chilena como 31 minutos. O sea, hay una diversidad de formas de enfrentar el hecho de querer hacer una televisión que sea educativa y cultural, pero que también tenga diversidad de formas de relato. Porque creo que una de las cosas que tenemos que aprender en el mundo es que no hay una sola manera de contar las historias. Ni hay una sola historia para contar, sino que hay diversidad y pluralidad de formas de contar historias y eso es lo que nos va a educar. En la convivencia, por ejemplo, hay ya no es educativo en sí mismo, sino en la convivencia de múltiples puntos de vista. Eso te quería preguntar, ¿en qué debiera colaborar la televisión educativa? ¿A formar qué? ¿A qué tipo de educación? ¿A una cosa instructiva de conocimiento propiamente tal, que es lo que pasa al interior de la sala de clase? ¿O debiera ayudar en otro tipo de educación? Yo creo que cuando está en el aula, tiene que ayudar a los aprendizajes. La educación tiene como principios, brindarte unos aprendizajes básicos para ser competente en la vida. Entonces, me acuerdo una niña que a los cinco años llegó y dijo, mamá, ya no quiero volver a la escuela. Le dije, ¿por qué? Ya sé leer y sumar, es todo lo que hay que aprender en la escuela. Y de pronto, ¿cuáles son los aprendizajes básicos? Que es la discusión que ustedes tienen ahora en Chile. ¿Qué es lo que hay que aprender en la escuela y en el colegio para hacer de Chile una sociedad que queremos todos? Esa es la discusión. Y hay unos que dicen, hay que poner a Dios en la mitad. Otros dicen, no, hay que poner las culturas indígenas. Y todo eso tiene que decidirse como un acuerdo colectivo de aprendizajes. Y ahí la televisión en el aula puede ayudar por todo tipo. Por programas propiamente diseñados para educar, pero también por un documental, por una película. Ayer cuando hablábamos con los chicos que participan en este proyecto, les decía, un programa que les haya gustado, que les haya gustado en el aula de clase. Todos nombraron películas, documentales, que en principio no eran educativos. O sea, decían, el niño de rayas o no sé qué cosas ahí. Entonces, el tipo, ¿y por qué les gustó? Ay, porque vi la película, pero no me leí el libro. Entonces, me salvó a leer mi libro. Bien, o sea, está perfecto. O sea, ahí funciona y esa es una película que no tenía pretensión educativa, pero que funcionó en el aula perfectamente. Yo, en esa, creo que este evento y Escuela Más y lo que hace Discovery y lo que hace NACGEO, ya ellos lo han estudiado bastante bien, la BBC, y que lo están trabajando bastante bien y que hay que adaptarse a esas fórmulas y llevarlo al aula. Me parece que eso ya lo hacen re bien. A mí lo que me preocupa más es la otra tipo de televisión que educa en un modelo de sociedad. Y ahí es donde yo digo, ay, pero ¿por qué tengo que aguantarme ese programa de La Noche Negra? Buscando muertos por Santiago. Es como si cuando nos dormimos anoche, Santiago, era una maravilla, estaba todo en paz, tranquilo, y nos levantamos y anoche se mató todo el mundo. Pero a ver, ¿qué modelo de sociedad tiene este empresario que dice responsabilidad social? Pero a ver, sea un poquitico responsable, construye una sociedad que queramos vivir todos, promovamos valores no como la tolerancia, sino la convivencia, porque la tolerancia es una porquería. Yo te tolero, yo te tolero, yo soy tan potente que te tolero, yo soy potentemente maravilloso que te tolero. Pero en cambio es convivamos con el otro, démosle besos al otro, integrémoslos con el otro, porque somos una sociedad que tenemos que aprender a ser ciudadanos. Y a ser, me parece que la educación de la televisión abierta es cómo somos mejores ciudadanos y mejores sujetos humanos de ese tiempo. Me parece, Omar, también me parece relevante algo que tú mencionabas, en relación a qué pasa con el nivel educativo y socioeconómico de las personas. ¿Cuál es el reflejo que hay ahí de las inequidades o las desigualdades a nivel, no solamente de este país, sino que de nuestra región, de nuestro continente? ¿Cómo va asociado eso? Pues es que eso sí ya, la cosa de la inequidad, lo que hay que, en el caso de televisión, te lo voy a voltear para la de televisión para no meterme a hablar de política, porque me pongo a hablar de cosas que no debo. El tema televisivo, uno de los errores que cometemos más graves en la televisión cultural y la televisión educativa, es que no retomamos los códigos estéticos, narrativos de la gente popular, sino que queremos subirla a otro gusto, elevarlo, mejorarle el gusto sin tomarlo en serio. Y me parece que es un objetivo loable. Yo quiero llevar a la gente a mi gusto, porque mi gusto es bien, soy culto, soy elegante. No, pero no tomo en serio ese gusto y entonces por eso no le llego. Entonces mi mamá me dice, ay mijito, los programas que usted sale de televisión cultural, yo no los puedo ver, porque eso es como un restaurante que no es para mí. Y tiene razón, está hecho en una estética, está hecho en un formato, está hecho en un relato que a ella no la interpela. Entonces al público popular se lo estamos dejando a Tineri en Argentina, aquí a la televisión sensacionalista, en Colombia al narco, se le estamos dejando al público popular sin lucharlo, porque no lo estamos retomando en serio. Entonces me parece que cuando se hace televisión hay que partir de los códigos culturales de la gente, pero con una diferencia en la televisión comercial. La televisión comercial le dice a la gente, eres estúpido, quédate ahí. La televisión pública, la televisión cultural, la televisión educativa decirle, mire, su gusto popular esa grasita está rica, pero venga la llevamos para que variemos de grasa, para que consumamos distinto, para que diversifiquemos gustos, para que hoy puedas consumir algo de grasita de pescado, pero también mañana puedas consumir algo distinto. O sea, no para celebrar de que se quede ahí, sino para ir a otro lado. Pero si no retomamos este gusto popular, de alguna forma le estamos negando la posibilidad de vincularlo a este restaurante simbólico que le estamos proponiendo. O sea, siempre con cierta conexión, porque si no, ¿cómo lo invito a unirte a este mundo de conocimiento o educación o como lo quieres llamar, si es que no hay ningún sentido de conexión ahí? Y la conexión es narrativa y estética. Entonces los ejemplos que tengo que poner son estéticos. O sea, es como la cámara, si la gente considera que es digno cantar chi, 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 le, 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 chi, le, pues está bien, no tengo por qué burlármela a la gente. O sea, si la gente considera que bailar es parte de la celebración, está bien, partamos de ahí para llegar a otro lado. Pero digo, partamos también del gusto, de las formas de vestuario, de las cosas. No les subamos el gusto solamente porque yo creo que mi gusto es válido. Es un poquito autoritario y arribista lo mío. Es que mi gusto es bueno, lo tengo que subirle ahí. ¿Qué es lo que hace un maestro bueno? Parte de la lógica de sus estudiantes, de las estéticas de sus estudiantes, de la sensibilidad de sus estudiantes, y los quiere llevar para otro lado. Hoy en día, la sensibilidad de los estudiantes es una cultura pop. Todo estudiante es millonario en cultura pop. Saben de tecnología, saben de farándula, saben de fútbol, saben de series, saben de todo. Pero no saben lo que el maestro quiere que sepa, no saben de matemáticas, de geografía, de ciencia, de ese tipo de cosas. Entonces, de pronto, lo que tenemos que hacer es un diálogo de saberes, de Pablo Freire, entre la cultura de ellos y la cultura nuestra. A ver, peladito, niño, usted cuénteme de eso, para yo aprender algo, para saber que... Hola, soy Germán, es el primer, segundo programa del mundo en YouTube, para entender que The Walking Dead son unos zombies que... Cuénteme por qué le gusta eso. Y yo le voy a contar por qué me gusta la matemática, por qué me gusta la geografía. Y establezcamos un diálogo en el que cada uno nos vamos dando saberes y desde ahí construyamos. Si no partimos del otro, fracasamos como proyecto educativo. En televisión también. Si no partimos de la gente, fracasamos como proyecto de televisión. Podemos hacer televisión divina para Estados Unidos, pero no televisión divina para donde estamos ubicados, en este caso que es en Chile, en Colombia. Omar, tú decías algo antes que me parece que es súper importante tenerlo en consideración. ¿Cuál es el objetivo de la televisión comercial? ¿Cuál es su posición frente a este dilema de educar o de entregar contenidos quizás más culturales? Y tú dices, bueno, la televisión comercial la verdad es que te dice, tú eres tonto, quédate ahí. Y hay otra televisión que está luchando por revertir eso. ¿Cómo se puede dar esa contienda que pareciera ser bastante desigual entre la televisión comercial y una televisión pública o una televisión educativa? ¿Es posible que esta televisión con contenido, con misión, con un objetivo, pueda competir con esta televisión comercial? ¿O van por reglas distintas? Lo que pasa es que yo creo que mientras los empresarios que tengamos de la televisión no cambien, estamos jodidos. O sea, los empresarios que tenemos en televisión solamente piensan en el billete y así es muy complicado. O sea, estos señores dicen, es que el pueblo quiere basura, le damos basura. No, el que es una basura es usted porque no es capaz de darle mejor contenido. O sea, la basura es usted como empresario que no es capaz de darle mejor contenido. Primera cosa. Pero segundo, el programa es una porquería y en las comerciales va a poner, Canal X, piensa en Chile, responsabilidad social, edúcate chileno. Pero el programa es una porquería. La responsabilidad social sería hacer un programa bueno donde meta esos valores. Entonces, primero que los empresarios tendrían que cambiar. Segundo, creo que tenemos una posibilidad, un chance, un chiquitico, de que esta otra televisión revierta. Y es si ponemos a los ciudadanos en pantalla. Si hoy le abrimos la pantalla a la gente. Si dejamos de ser los dos hablándole a todo el mundo y metemos en las pantallas a la gente, probablemente le vamos a comenzar a meter goles. Porque todo el que sale en un programa de televisión siente que ese canal es buenísimo. O sea, si ponemos a todos los chilenos saliendo en televisión pública, van a decir, ¿qué canal tan bueno salí yo? O sea, de alguna forma es comenzar a meter a la ciudadanía la forma de lucharle a eso. Meter a la gente en pantallas es lo que nos va a permitir quitarle televidentes a la televisión comercial. Es poner a la gente a hacer televisión es lo que le va a quitar televidentes a eso. Es poner a expresarse a la gente lo que nos va a permitir eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo un proyecto como estos, lo que me parece interesante es cómo hacemos para crear un movimiento de nuevos realizadores audiovisuales en los estudiantes, en los maestros, en la sociedad. O sea, no más esta cosa de que unos hablamos y otros oyen, sino cómo convertimos en un colectivo expresivo a la sociedad para mejorar la autoestima. Yo lo llamo ciudadanía celebrities también. O sea, no tiene que estar la ciudadanía a ser aburrida y jartas. Hay una ciudadanía de aumentar la autoestima. Salir en televisión a uno lo hace más bonito. Aunque es mentira, uno sale peor. Pero entonces uno se siente mejor con uno mismo. Dice, oiga, por lo menos alguien se da cuenta de que alguien me ve. Entonces, lo mismo cuando uno escribe un libro. Uno se siente más bonito porque uno escribe un libro y alguien lo puede leer. Entonces, creo que es meter a la ciudadanía nuestra gran revolución y meter esas estéticas y diversificar esos relatos, lo que nos va a permitir de alguna forma mirar eso. Casi que hacer una televisión pop popular. Claro. Ahora, ese cambio, esa lectura, ¿la ha hecho alguien en América Latina? ¿Se ve en transformaciones? ¿Todavía falta mucho? ¿Cuál es tu evaluación de lo que tenemos en estos momentos versus lo que debiéramos tener? Pues, ahí hay dos problemas. Se hace. Hay muchos experimentos por todos lados. Yo encuentro programas en televisión comunitaria, en televisión comercial, en televisión educativa. En todos hay experimentos maravillosos que se han hecho para eso. En Canal Encuentro, por ejemplo, hay una serie de cumbia que es buenísima. En Señal Colombia también hay una serie de cumbia por toda América Latina que está buenísima. O sea, uno encuentra en Canal 11 en México y 22 encuentran también cositas. Pero también en la televisión comercial uno encuentra unos formatos que son maravillosos. Están las bionovelas ahora, historias de vida contadas en forma de telenovela que son espectaculares porque te cuentan cómo una persona se hizo exitoso. Por ahora vamos en narcos y cantantes, pero ya llegaremos a científicos, a una cosa por el estilo. Pero, digamos, pero estamos llegando a la ficción. El documental nos tiene reaburridos porque es demasiado documental, reportaje. Estamos asumiendo la ficción. Entonces, creo que está pasando, están pasando cosas que son interesantes para ahí. Pero lo que es terrible es que los ejecutivos de televisión tienen miedo de equivocarse. Y entonces, tienen ideas buenísimas, pero dicen, ¿y qué tal fracasemos? Entonces, mejor no hagamos nada, mejor quedémonos con lo que tenemos. Quedémonos con lo que tenemos, porque si no me echan del presidente de la compañía. No, innovemos, pero suavecito. Entonces, creo que hay una falta de atrevimiento expresivo de innovación y por eso no pasan las cosas. Por ejemplo, todos ustedes saben que hay un fenómeno que se llama la serie de televisión. Que ahora todo el mundo anda súper cool en eso. Yo soy ciudadano mundo porque veo las series. ¿Cómo surgieron las series? Por un paro de guionistas de Hollywood. Durante un semestre no hubo trabajo en Hollywood. ¿Qué hicieron los guionistas? Dijeron, pues esto del mundo del cine está jodido, no vamos a hacer nada ahí. Y dijeron, hagamos otra cosa. Y se pusieron a escribir y resultaron que hicieron una serie. Y les quedó divina. Y ahora todos quieren hacer serie. Y la gente que hace cine quiere hacer televisión. Ahora sí les gustó la televisión. Ahora sí les pareció play, les pareció cool. Ahora sí quieren hacer televisión. Porque alguien se atrevió a experimentar. En un momento de crisis. En un momento de crisis. Y este momento es de crisis de la televisión de negocio. Es el momento para experimentar. De Big Bang Theory. ¿A quién se le iba a ocurrir que unos nerdos puedan hacer reír? Y ser tan espectaculares. O sea, yo cuando vi el primer capítulo decía, pero esto va a ser un fracaso. Esto va a ser un fracaso. Y hoy me parece lo más divertido del mundo. Soy fanática. Entonces, eso te mete en otras cosas. Es un atrevimiento que entonces los ejecutivos deberían hacer. Pero la otra cosa, donde se juntaría lo escolar y aquí con televisión, es que las universidades, por favor, experimenten. Pero en las universidades se enseñan a hacer televisión imitando la mala televisión que se hace afuera. Y quieren que hagamos el noticiero como lo hacen afuera y decimos que ese noticiero está mal hecho. Entonces, a ver. Y no estamos haciendo fracasos en la educación universitaria. Tenemos que experimentar y fracasar. Y saber por qué fracasamos y ahí de pronto vamos a comenzar a buscar nuevas fórmulas, a dar esos espacios. A dar esos espacios de formatos. Todo el mundo habla, por ejemplo, de Hola Soy Germán, que es un fenómeno realmente impresionante. O sea, el youtuber Hola Soy Germán es el segundo youtuber del mundo. Y es un tipo que es él en sí mismo, es todo un fenómeno. Ahora va por toda América Latina de stand at comedy, ganando mucho dinero, dando eso. Pero el tipo que hace, que es interesante, toma en serio la cultura pop, todos sus referentes son a películas, a canciones, a series, a personajes jóvenes, a todo lo que está pasando en el mundo cultural de los jóvenes. Y sobre ese formato crea una historia para hablar de la realidad chilena, o de la realidad adolescente, o de la realidad mundializada. O sea, toma el formato de ese pop y trata de actuarlo a la estética de youtuber. Porque entonces él podría sentarse aquí, comenzar a hablar y es muy chistoso. Pero él graba en forma fragmentada para que parezca la película. Yo veo un zombi y entonces se cae y se levanta y la cámara cambia. O sea, logra meter el formato de herramientas para contar y parecer youtuber. Algo yo lo vi en televisión, en televisión no funciona. O sea, yo vi en televisión y decía, pero esto tiene un ritmo que es de YouTube, pero no es de televisión. Las referentes que pone en YouTube no son los de televisión. O sea, es un producto construido desde ahí y de ahí. Después tiene, hola, soy Germán el gamer. Germán el gamer. Y también le va bien porque la cultura del videogame está toda metida en YouTube. Los primeros 10 youtubers del mundo son 10 jugadores de videojuegos. Entonces, ahí sí, cuando tú miras eso, ahí Satanás está atreviendo. Pero si yo llego el programa de videogame a la televisión, lo vuelvo todo a formar. Bienvenidos a su programa de videogame al día. Entonces, ya lo maté. O sea, ya de entrada lo dañé. Omar, y ahí tú estás incorporando un nuevo escenario de plataformas distintas que cambia también el consumo y los hábitos de consumo de televisión. Que es la incorporación, por ejemplo, de YouTube, de Netflix. Tú mencionabas lo de las series, ¿no? Bueno, la gente o mucha gente ahora no ve televisión abierta por lo menos o casi no ve televisión en un televisor, sino que utiliza su computador, internet, etcétera. O sea, ¿cómo modifica eso la situación de la televisión en estos momentos? ¿Por dónde debiera ser el camino de la televisión frente a esta nueva competencia que tiene otras herramientas y que tiene otra lógica también? Sí, lo que habría que decir es que pasamos a una lógica que llama a todo el mundo de convergencia o transmedia o de un ecosistema de pantallas distinto. Y eso está bastante bien. Yo creo que, por sobre todo para los maestros, el mensaje claro es no se preocupen si el estudiante lee o no lee. No se preocupen si vio. Hay diversidad de formas de leer y de formas de interacción. Entonces, por dónde comience no importa, pero sí hay que tener en cuenta todo ese ecosistema de pantallas. Hay que tener en cuenta que puede arrancar en YouTube, de ahí pasó a hacer videojugador, de ahí de pronto pasó a una página web, de ahí de pronto pasó a la clase. De la clase de pronto se fue y se leyó un libro. O sea, nunca se ha leído tanto como ahora. ¿Ustedes han visto lo que son esas cosas de los juegos del ámbito, de los libros de tigre? Y la chica ya fue, vio la película, fue al videojuego, vio en YouTube y además se leyó el libro. O sea, tranquilos. Nosotros los jurásicos pensamos que primero fue el libro. Hoy de pronto hay que pensar qué libro puede ser segundo, tercero, cuarto o el último lugar en el que paso pase. Pero es una experiencia de pantallas en la que cada pantalla tiene una cosa distinta. No hay que verlas como incompatibles entre ellas. No, porque todas son las que te llevan de una experiencia a la otra. Ahora, cuando diseñemos televisión educativa hoy, hay que diseñarla pensando en todas las pantallas. Casi que decir, esto iría por televisión, esto iría por YouTube, esto iría en Facebook, esto iría en videogame, esto iría en quiz. Esto iría, o sea, toca de una vez pensar el ecosistema de pantallas, pero no como pantallas repetitivas, que lo mismo que está en el libro, pase a la pantalla de YouTube y pase al Facebook y pase. No, cada una cumpliendo un rol narrativo distinto dentro de la interacción que yo establezca con la sociedad. Entonces, eso sí hay que comenzar a pensarlo. Tú eres periodista hoy y ya no eres saludablemente bienvenidos al noticiero, al trabajo que tú te haces, sino que tú una vez dices, y en Twitter nos vemos, después de que termine el programa, seguimos conectados en Twitter. Y les comento por otro lado. Y por otro lado, en el Facebook les colgué una foto que quiero que miren, porque tal cosa. Y si entran, dejé un YouTube allá que grabé para que lo miren, porque no lo puedo mostrar en televisión, pero lo miran allá. O sea, tú vas ya de entrada, intuitivamente, siendo ecosistema de pantallas para que tú puedas ser una comunicadora exitosa. Entonces, de alguna forma, eso también hay que hacerlo para educación y para todo ese tipo de elementos. Pero, asumiendo una cosa que creo que se nos ha olvidado, y es que cada pantalla tiene una forma de narrar distinta. En mi universidad yo me burlo. Tenemos un canal de YouTube y graban conferencias como esta. Digo, pero ahí, qué fracaso. O sea, un YouTubazo de dos horas. No, jodas. O sea, no, no. O sea, ¿por qué no para al conferencista, lo entrevista, le hace 13 preguntas y cada una de dos minutos y pone tres cosas distintas? O sea, eso sería más un canal de YouTube de la universidad. Lo otro es un aburrimiento insoportable. Y no va a haber vistas de mi conferencia. Dos vistas. No, 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 no puede ser así. Se ríe, ¿no? Sí, no, no puede ser. O sea, entonces, no, pero estamos en YouTube. No, no estamos en YouTube. O sea, uno está ahí para que lo vean, no para que no lo vean. Entonces, no, en las páginas web. Todo está en mi página web. Nadie entra a una página web hoy. Es un cementerio de información. O sea, eso nadie entra. Uno entra a través de una red que se lo recomendaron por Twitter o por Facebook. Ahí sienta la página web. Omar, y eso, el rol de las redes sociales en toda esta convergencia de medios, plataformas y distintas pantallas. ¿Cuál es el rol que juegan las redes sociales en estos momentos? Pues, tiene todo. O sea, yo, por ejemplo, del lado positivo ya han hablado de cómo moviliza socialmente. Yo creo que las redes sociales, en política, por ejemplo, son como un enjambre de abeja, ¿no? Es como, están listas para atacar. Misión. Ataquemos, para no poder tener problemas, ataquemos a uno que sí me gustaría atacar. Álvaro Uribe. Se van todos, atacan y pinchan. Y otras se esconden. Entonces, cada vez que le ponen una misión, atacan. O sea, no construyen un movimiento político, pero son buenísimas para eso. Hay que darles misiones. Cada vez que uno le da una misión, actúan. Pero no son un movimiento político. Eso es positivo. Si tienen la otra cosa repositiva, de crear amigos. Vea, Matt Zuckerberg lo dijo cuando inventó Facebook. Dijo, ¿qué es lo que queremos tener en el mundo? Amigos. O sea, ¿qué es lo que nos hace ser felices? Ayer, creo que en alguna conferencia ayer dijeron que una de las tres cosas que lo hacía uno feliz, cuatro cosas en la vida, era tener amigos, comer bien. Ay, aprendí. Dormir. 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 Y hacer deporte. Y yo cumplía dos. No hago deporte ni como bien. Pues tengo amigos. Y duermo. Y duermo. Voy 50% de posibilidad. Entonces, eso que decían ayer, la necesidad de la amistad es una cosa que teníamos como sociedad. Porque la amistad comenzó a ser como perseguida. Era como que tener amigos no era tan chévere, como que toda la cosa. Y descubrieron la cosa. Las redes sociales descubrieron que qué bonito importarle a alguien. Que qué bueno chismosear en la vida del otro. Qué bueno ser amigos. Y esa parte, eso es lo que nos hace feliz. Y ver qué el otro, qué está leyendo y viendo el otro. O sea, nos construyó una cosa bonita de ese tipo de cosas. Pero también las redes sociales tienen la cosa del bullying. Que es asqueroso porque se prestan mucho para eso. Porque el anonimato aparece, te pueden decir lo que quieran. Pero si el bulero mayor son los políticos, ¿cómo pretendemos que los niños en colegio no hagan bullying? No, es lo mismo. O sea, es que el colegio está perdido. No, es que está perdido usted, señor político, que hace bullying. No le dé malos ejemplos a la ley. Entonces, tiene otras posibilidades. Y en el caso ya de la comunicación y de la educación es buenísimo. Porque te permite contarle a la gente cosas que haces por un medio que de otra forma no harían. Yo trabajo en una universidad, nosotros llamamos Gomela en Colombia, Replay, Recule, Recarísima en Colombia. Aquí, ¿cómo se dice? ¿Recuica? Cuica. Recuica, sí. Entonces, trabajo en eso. Y los estudiantes les mando e-mails y me dicen, ahí, profesor, ¿usted por qué nos manda e-mails? Digo, pero tengo que informarles que hay una lectura para hoy. Profe, si usted quiere comunicarle con nosotros, toca por Facebook o si no por eso, o si no por WhatsApp. WhatsApp. No, pero bueno, por favor, o sea, uno queda como jurásico por mandarles un e-mail. O sea, obsoleto por mandarles un e-mail. Digo, pero le estoy poniendo la lectura en la red para que usted la baje. Sí, pero es que usted no nos contó por el medio que tenía que contarnos, luego no nos enteramos de lo que usted tenía que contarnos. Entonces, las redes te permiten construir unas cosas ahí interesantísimas a nivel de compartir conocimiento. Y cuando uno los convierte a los estudiantes en cómplices de uno, son buenísimos. A mí los estudiantes me mandan, Omar, vi este video. ¿Será que eso fue lo que usted estaba hablando en clase? Y entonces a mí me tienen dateado. Como sé que a usted le gusta tal, le mando este video, le mando esta lectura. Yo, qué bueno que estos muchachos me están ayudando a mí para parecer que yo soy cool. Yo no tengo ni idea del mundo, pero estos me mandan el video para que yo parezca a la próxima conferencia. Uy, cómo está ese muchacho de juvenil. No, pues claro. Es que me datean los jóvenes, entonces te permite interactuar. Yo les mando cosas y ellos me mandan cosas. Yo escribo un artículo y les digo, ahí ya está el artículo, de pronto está chévere para que lo lean. ¿Ustedes qué opinan? Y entonces lo miran ellos y después la clase siguiente, de 50 vienen dos y me dicen, oiga, me gustó, pero no estoy de acuerdo. Qué bueno, o sea, nos permite construir comunidad académica. ¿Te acuerdas? Era un concepto que había muy grande en educación, los que son maestros, que se llama la comunidad educativa. La comunidad educativa es construir esto. Ahora, hay unas cosas terribles. Mi ex está en un WhatsApp del colegio de madres de los niños. Es insoportable, Dios mío. Pobres maestros. No para de soñar, todo el día. Es que todo el día las mamás preocupadas de su niño, que la maestra lo miró mal, que hagamos, reunamos a pelear contra eso. Que le están hablando de sexualidad. No, está muy chiquito, vamos a hablar con el rector. No, es un control. Pobres maestros, nos tienen vigilados. Todas las mamás juntas vigilando por un niño. Y además son, las mamás se preocupan porque, pobre niño, tristes. No, pero el pobre niño lo que le vino fue a contarle, o mamá, hoy tuvo un mal día. Pero tranquila, tranquila. O sea, no se preocupe por eso. O haciéndole la tarea. Sí, no, no, pero esto es terrible. Mamá, preguntemos, ¿qué tarea? Oiga, esa tarea está difícil, ayúdenme. O sea, las mamás en WhatsApp ayudando a hacer la tarea. Nos ha pasado todo. Es, claro, es bueno y es malo. No, es, es. O sea, no es ni bueno ni malo. Esa es otra cosa que hay que decir, mensaje para todos los maestros y para todos los televisores. Dejemos de ser moralistas. O sea, esto no es bueno y malo. No hay cosas buenas ni malas, hay grises. O sea, dejemos de ser curas morales en el salón de clase. Este libro sí, este no. Esta conducta sí, no. Demos criterios para que actúen en la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Un periodista bueno da criterio para entender la realidad. O sea, un maestro bueno da criterio para comprender la vida y la cultura en la que vive. Un realizador de televisión da criterio para narrar. O sea, eso es lo que tenemos que buscar. Dejemos de ser tan moralistas porque siempre andamos moralistamente. Ayer la niña, entrevisté, 14 años. Decía, es que los jóvenes deben de hacer cosas, dejar de hacer cosas malas en la calle y hacer cosas buenas. Yo decía, a los 14 años, mamacita, todavía no. O sea, no sea tan moralista todavía. O sea, ya tiene que mirar que el mundo, todas las posibilidades de ser joven existen y tienen que poder estar ahí concretas. Omar, tú que le hablabas a los profesores, ¿cuál debería ser o cuál está siendo el rol de los profesores frente a todas estas nuevas opciones de instrumentos educativos? Porque a veces uno podría pensar que hay cierta actitud un poco reacia a incorporar estas nuevas tecnologías. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo tengo como tres puntos. Primero, pobres profesores. O sea, porque todos los cambios de la sociedad se los mandan a la escuela. Entonces, hay violencia en las calles. Señores profesores, cátedra de paz y convivencia. Entonces, ahora tiene que saber de geografía, pero también de convivencia y paz. Después, hay problemas de ecología, cátedra de medio ambiente y ecosistema. Entonces, pobre profesor, además de matemática, tiene que saber paz, convivencia y ecología. No están haciendo ejercicio. Cátedra de deporte y expresión corporal en el colegio. O sea, les meten todo. O sea, les mandan todo para allá. Es como un basurero. Para allá todo lo que sobre, hay que mandárselo allá. Y lo decían los políticos, que no tienen la más remota. Son los peores educados del mundo. Entonces, se lo mandan allá. Entonces, pobres maestros de este tipo de cosas, entonces... Se gana un aplauso. Entonces, pobres maestros, algo en principio. Pero segundo, una cosa para criticar a los maestros. Los maestros les tienen pánico hasta la televisión. O sea, la televisión hace años llegó a la escuela, pero no entró a salón de clase. O sea, pero años. Porque un estudiante no puede llegar a las escuelas eliminando la televisión que ve. La televisión va todos los días a la escuela. Las redes sociales van todos los días a la escuela. Las tecnologías van todos los días a la escuela porque el niño lleva eso en su cabeza. Y lleva eso en sus prácticas. Pero no las dejaban entrar al aula de clase. Entonces, es terrible. Porque es como, aquí vamos a hablar serio. Entonces, deje las redes sociales allá. Deje todo, porque aquí vamos a hablar de cosas serias. Entonces, la petición que hace un proyecto como estos y otros proyectos es, dejen entrar al niño con todo lo que trae al aula de clase. Porque si no lo dejan entrar con todo su mundo, con toda su experiencia de redes, de tecnologías, de televisiones, pues van a perder ese niño como funciona. Esa es la segunda cosa. La tercera es, no tienen que saber nada, ni de Facebook, ni de Twitter, ni de nada, ni de televisión. Tienen que poder poner su punto de vista en relación con ellos. O sea, el niño es genio en Facebook, pero uno es de pronto genio en decirle, oye, ¿y qué pensamos de eso? A mí no me gusta. Me parece que ese Facebook no está tan chévere. ¿Usted por qué se expone ahí como semidesnuda? Me parece que es para usted como para intimidad. Entonces, uno le genera la conversa. Y esa es mi función como rol de maestro. Que yo entre con mi mundo y con mi cultura en igualdad de condiciones con la del otro. Y dialoguemos. Y simplemente... No ser el experto en el Facebook ni en la tecnología. No, si no, esto es imposible. Además de experto en ecología, en medio ambiente, en sexualidad, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en eso. No, no, es imposible ese tipo de cosas. No podemos avanzar hasta ese punto. Exacto. Antes de abrir, no sé ya cómo estamos con el tiempo, a ver si me pueden ayudar, pero me gustaría abrir algunas preguntas. Me imagino que aquí que lo han pasado bien. Son 10 y 30. ¿Y vamos hasta qué horas? Sí, me dicen que sí, dedito para arriba. Algunas preguntas de nuestro público que ha estado aquí tan interesado en esta conversación. A ver si podemos recibir esas preguntas para Omar. Van a poner un micrófono en la mitad para que quiera hablar. Si quieren, mientras... Ah, ahí está. Mientras hablan, les digo como dos cosas que quería decir y que no he podido decir. No había dejado. Trae el torpedito y ya. Digo que a mí me gusta una palabra que digo que es... Voy a ponerla en la cosa más simple. Y es que yo creo que hay que pensar con la televisión no como un enemigo ni como nada, sino como una comunicación de incitación, por decirme una palabra. De incitación. Es algo que incita a otra cosa. O sea, la televisión no es el fin. Es algo que te lleva a una experiencia distinta. A una experiencia distinta de vida, de pedagogía, de sociedad. Es una incitación. Porque estamos ahora con esta obsesión de las redes sociales de que todo hay que ponerlo allá. No hay que poner todo en internet. No hay que poner todo en televisión. No hay que poner todo en las redes sociales. Es... Hay que incitar al estudiante a pensar. A nosotros los adultos mayores a pensar. Hay que incitarnos para movernos de alguna parte. ¿Qué es eso? Ayer Joana hablaba de interactuar. Otros hablaban de... Los de neurociencia hablaban de pensar. ¿Qué significa pensar? Y decía, hay que pensar con el cuerpo. No hay que pensar con la cabeza solamente. La cabeza sirve para algo más que pensar. Decían ayer. O sea, es eso lo que tenemos que ver. Hay una crítica que le hacen a los maestros que es terrible y tengo razón, sobre todo a los universitarios. Es que nosotros pensamos que aprendemos solamente con la cabeza y que el cuerpo no sirve para nada. Que el cuerpo es un vehículo, un carro que lo lleva uno de comité en comité. Entonces, no. La cabeza piensa a través del cuerpo. O sea, no, no, no. Y del mundo y del contexto. Entonces, un poquitico como que, para que no quede esto que es televisión o no televisión, es todo sirve y todo incita a la experiencia de aprender y de ser más competente en este mundo. Ahora sí. Germán nos va a preguntar algo. Tenemos ahí. Hola, soy Germán. Pero entonces, pero el otro es Germán. Yo no soy palo blanco, tranquilo, aquí de pregunta. No, es una pregunta un poco autorreferente respecto del Congreso. Bueno, quiero que te, algo que me cuesta respecto de ti es localizarte, georreferenciarte. Y entonces, para situarte, te voy a pedir que uses como referente a Joan, a Guillermo y a Valerio. ¿Dónde estás tú respecto de nuestros invitados? Eso es. Uy, me pusieron a hablar del marco teórico. Ahora sí. Germán me puso a hablar del marco teórico. No. Digamos, estos tres personajes que están aquí, que han hablado unos y otros van a hablar más tarde, como Guillermo. Ellos lo que hicieron potentemente fue descubrirnos, a nosotros los que estudiábamos comunicación, cosas que no se ven tan aparentemente en el acto de ver televisión. Por ejemplo, Joan nos descubrió eso que ayer habló, que me parece muy importante, que son las competencias audiovisuales. O sea, que no se ve de una sola manera. Él nos dijo, hay siete modalidades para ver y comprender la televisión. Y eso es muy importante, porque pareciera que hubiese una sola forma de enfrentarse al aparato. Y él nos dice, hay siete. Y dijo, una de las más importantes y menos estudiadas y menos presentes es la competencia estética. Y esa, por ejemplo, me parece que es importantísima para eso. Valerio fue el primero que nos dijo, oiga, la televisión es un lenguaje lúdico, emocional. O sea, ayer, ¿se acuerdan qué dijo el de neurociencia? El muchacho dijo, ojo, que el niño hasta los cinco años es cuando más forma su cabeza. ¿Y qué hace el niño hasta los cinco años? Jugar, el niño juega y cuenta historias. Y entra a la escuela y deja de jugar y de contar historias. Entonces, alguna cosita está diciendo eso. Pero, lo que digo es que Valerio dijo, la televisión tiene que ser lúdica, tiene que ser emocional, tiene que jugar con eso. Y dijo una segunda cosa que es muy importante y es, lo educativo no lo decide el emisor, el que emite el programa, sino lo educativo lo decide la gente de acuerdo a sus necesidades y expectativas. Entonces, un televidente puede decir que un programa de crimen y violencia es educativo porque le respondió a una necesidad o una expectativa que él tenía y se vuelve educativo para ese tipo de cosas. Y Guillermo nos ha trabajado muy interesantemente toda la complejidad que es el acto de ver televisión de las audiencias, los guiones que nos atraviesan y que nos hacen operar como televidentes y como audiencias de manera activa y de manera sumisa, pero además, cómo enfocar esa capacidad de entrar a la televisión y convertirla en un aparato educativo. Entonces, ubiqué el panorama. Hice un marco teórico interesante. Frente a eso, yo me ubico en algún lugar distinto por una razón, porque me encanta pelear. O sea, me encanta disentir, me encanta eso. Entonces, yo me ubico en que yo no creo que haya que formar televidentes críticos. Yo creo que todos ya somos televidentes y que nos piden demasiada criticidad en la sociedad y uno, ya, 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 ya. O sea, como que toca ser buen novio, toca ser buen profesor, toca ser tantas cosas. Cuando uno ve televisión comercial, uno está descerebrado. O sea, uno ya es como el momento, el relax del día. Entonces, ahí, digamos que yo creería que no hay que andar en esa obsesión de formar televidentes, sino de convertirlos en productores. A mí, mi obsesión es cómo los convierto en productores de mensajes y no solamente consumidores. Esa es mi obsesión por ser el tipo de lado frente a eso. Y de ahí, por eso, mi ubicación es más por los formatos, por las estéticas y por las narrativas. Porque me interesa, son las maneras de contar del aparato, de las redes sociales, de lo digital. Me interesa investigar y pensar cómo es que narra eso, cómo es que cuenta eso. Porque me parece que ahí es donde podemos ser inteligentes. Que uno es inteligente si sabe contar bien. Y que ese es el impacto para nosotros. Yo confío que todo el mundo es inteligente de cabeza. Yo no me voy a meter en la cabeza a la gente. Me parece que la gente es inteligente y todo bien. Si la persona es católica, apostólica y romana, re bien. Y si el otro es apostólico y franciscano, todo bien. Pero lo que yo sí puedo pelearle a ese sujeto es que narre bien. Que su estética la asociase bien. Que los formatos de contar anden para eso. Y dicho eso, y como sé que la pregunta de Germán quería otra cosa. Entonces simplemente yo dije alguna vez una cosa y es que la televisión educativa ha fracasado. Entonces, ¿qué era que dijera eso? Sí, la televisión educativa ha fracasado. Porque llevamos 60 años haciendo televisión y grandes programas de televisión educativa se han hecho millones de programas y no han sido tan exitosos porque de alguna forma no ha encontrado el ecosistema para que funcione. O sea, ha sido una especie, ayer cuando lo habló, que también me encanta cuando habló el neocistiano, que el pajarito viene de los dinosaurios. Yo siempre he pensado eso. Yo eso lo aprendí de un niño. De cuando yo veo un pajarito, digo, ¡ay, un dinosaurio! O sea, es divino. O sea, es como la evolución del ecosistema. Hoy el ecosistema que hay que crearle a la televisión y a la educación para que funcione es el ecosistema completo. A la televisión educativa la hemos dejado sola en programas que van solitarios. Y al ir solitarios fracasan porque no tiene ecosistema de pantallas, ni de metodologías, ni de pedagogías. Es el ecosistema el que hace que la televisión funcione. Entonces, cuando la gente me dice, voy a hacer televisión educativa, le digo, no, 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 no haga primero. Dígame cuál es el ecosistema en el que va a funcionar esa especie para que eso funcione adecuadamente. Tenemos pregunta. Omar, buenos días. ¿Qué tal? En este nuevo contexto de redes sociales y de democratización de la educación, para ti, ¿qué es educar dentro de la escuela? ¿Qué debe hacer la educación en el marco de la escuela? Pues, básicamente, yo tengo un maestro que me enseñó en educación, que es Berraro Toro. Ella es colombiana, ¿ves? No hable de entregar. Entonces, sí, 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 viste, son de parcería. Bueno, el tema es que yo creo que la escuela, lo que dije anteriormente, formar hoy, lo dice un joven. O sea, yo no tengo que decir nada. El otro día voy a contarle con una anécdota y le termino con eso. Me decía Fionita, una chica de 14 años, ¡ay, por fin tuvo un profesor bueno! Yo, a ver, que fue un profesor bueno. Y entonces me dice, no, es que él no nos enseña nada. Entonces yo, buenísimo, ¿y cómo así que no nos enseña nada? Dijo, no, él no quiere que nos aprendamos nada, no quiere que le damos nada, no hace nada de eso. Y él tiene toda la razón, él tiene toda la razón, me dice. Porque él sí sabe cómo aprendemos nosotros. Que es que nosotros lo que queremos es que nos indiquen qué tipo de relaciones queremos hacer y por dónde nos vamos a mover y nosotros lo vamos a encontrar. Si usted me interesa, yo me muevo y esa información que antes teníamos que aprender, pues está en internet. Yo voy a buscar en internet y allá está. Pero él nos motiva a crear relaciones, a movernos por la información, a movernos por el mundo, a movernos por nuestras necesidades. Y eso para mí es un buen profesor, el que sabe que nosotros producimos conocimiento haciendo conexiones. Y ayer, ¿qué fue lo que dijo el señor de Neurociología desde la tarde? Que el pensamiento es la generación de relaciones, el establecer conexiones, el establecer vínculos. Entonces yo creo que la educación hoy debería, ya que un buen maestro es el que genera caminos, establece contactos, vínculos, relaciones y da criterios para pensar. Más allá de lo moralista, criterios para pensar la vida y para pensar el mundo. Creo que desde ahí es que podemos realmente transformar. O sea, que ya, y además nos liberamos, ya no tenemos que ser depositarios de saberes. Hay una reflexión última y es, esto basado en Martín Barbero, Cerrés, que fue los que dijeron esto. Cuando Montaigne, creo que fue el que se inventó el ensayo, dijo, ¿para qué sirve la cabeza ahora? Dijo una cosa súper bonita, dijo, la cabeza servía en el mundo clásico para memorizar las historias, para que la historia no se hablara. Y esto está la Iliada, la Odisea, que uno la puede leer en voz alta. Es oral, es una cosa maravillosa. Cuando se inventó la escritura, pues ya no había que memorizar las historias porque ya estaban en los libros y en las bibliotecas. Entonces, la cabeza con Montaigne comenzó a servir para establecer relaciones, organizar el conocimiento y el saber del mundo. Pero hoy el conocimiento lo organiza Google y la Internet, entonces ya no estamos a hacer eso. Entonces, ¿para qué sirve la cabeza hoy? Y dice Cerrés y Martín Barbero, sirve para la maravillosa posibilidad de crear e inventar. Y entonces parece que es interesante, vea, lo que estoy diciendo. La pregunta es, ¿para qué sirve la cabeza hoy y para qué sirve el cuerpo hoy? La siguiente pregunta, si nos dice tu nombre y de dónde también. De Christian Werner, de la región del Bíoío, de acá en Chile. Omar, tú dijiste neurociencia, punto de atención. Es difícil mantener un distractor tan hermoso al lado. ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Qué piropero los chilenos! Los chilenos, no, no pueden perder la oportunidad de piropiar. Omar, no sé, mira, dada tu presentación, esa crítica a la televisión educativa o a la televisión pública abierta, estaba pensando en este instante, no sé si en Colombia existe o existe con otro nombre, hay un Consejo Nacional de Televisión. ¿Qué papel, según tu opinión, debe jugar entonces ahí? Porque si bien es cierto, tú no has demostrado con tus apreciaciones las distintas formas de emitir televisión educativa, entre comillas, entonces me pregunto, y te pregunto, ¿qué papel debe jugar entonces el Consejo Nacional de Televisión? Pues, básicamente, ese invento está en cada parte inventado distinto. Y creo que en cada parte tiene cualidades distintas. Digamos, en Chile, el Consejo Nacional de Televisión ha enfatizado en producción de contenidos que no produce la televisión comercial directamente, en auspiciar ese tipo de contenido, lo cual me parece que es súper bien, desde ahí han hecho auspicio de programas infantiles, el problema es que no tienes mucha plata, y entonces debería tener más plata para poder auspiciar más contenidos para ofrecer a la televisión. Creo que eso es una misión de un Consejo Nacional de Televisión, producir contenidos que generen tendencia y que se los puedan ofrecer a todos los canales para que los pasen por todos lados. O sea, otra vez vuelvo lo mío, la producción. Y lo segundo que hace el Consejo Nacional de Televisión chileno, que es interesante, es que investigan bastante qué pasa con los mundos de la televidencia, lo cual me parece que también lo están haciendo bastante bien. Diría de Argentina, hay una entidad que me encanta, que es la Defensoría de lo Público, porque fue creada por la Ley de Medios, que es una cosa que gestiona al público y sus críticas en concepto democrático de audiencias públicas, de conversación. Una cosa que hace la televisión toda educativa es cuando se conversa. Y esta Defensoría del Público gestiona los derechos de las ciudadanías respecto a las pantallas, no solamente de televisión, sino también de radio y de prensa, y arma con eso como todo un programa de conversación pública acerca de lo que vemos y no vemos y de incidencia en los productores, para que los productores de alguna forma entren en este diálogo social que se genera alrededor de ese tipo de elementos. Me parece que esa es otra de las posibilidades que funcionan bastante bien. Y así cada uno tiene una posibilidad. El problema que tienen todas las autoridades, es complicado las comisiones, es que están diseñadas muy aparatosamente para cumplir con unas funciones, como por ejemplo, misión, formar televidentes críticos. Pues se gastan un pocotón de dinero en cursos de formación de televidentes críticos que fracasan porque no los meten en la producción. Les ponen también cumplir con control de contenidos. Y esa cosa moralista de qué contenido es bueno o malo, ay Dios mío. Entonces, eso tampoco me parece que debía ser una cosa de eso porque no podemos controlar el contenido. Yo creo que las autoridades, consejos de la televisión tienen que ser más proactivos, de crear la tendencia, de mover la investigación, de mover la producción y que desde ahí sería eso. Pero para eso no necesitan dinero. Si no les dan dinero, es complicado. En Argentina, por ejemplo, el AFSCA, pues logró hacer, a través del Ministerio de Planificación y otros proyectos, mucha producción audiovisual argentina. Se produjo como nunca televisión, cual me pareció buenísimo, por dos razones. Por un lado, porque hubo gente que nunca se había expresado por televisión que se expresó. Y segundo, porque se construyó un banco audiovisual de la argentinidad alucinante de más de 5 mil horas. Y tercero, porque da trabajo a los comunicadores que no tenemos dónde trabajar. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Gracias. Mi nombre es Rodrigo Rocha, periodista de BJ Comunicaciones. Antes de pasar a la pregunta, me gustaría contarles un poco lo que hacemos. Nosotros en BJ Comunicaciones trabajamos en el periodismo escolar. Por ahí andaban los chicos dando cobertura a este evento desde la perspectiva de un niño. Esto demuestra que la televisión es también un mundo que todos podemos realizar, que no está tan elevado como se cree, ¿no? Y que demuestra, por supuesto, que cualquier persona puede experimentar en este mundo. Me preguntaba en este sentido, Omar. Te escuché decir que la televisión educativa había fracasado. O sea, a todas luces tenemos una televisión poco educativa. O los intentos que hay por educar a través de la televisión no han sido lo suficientemente claros. Ahora, vinculándolo a la educación, que es la materia que estamos tratando en este congreso, ¿te parece también que hay una educación poco televisiva? Bueno, pues como para aterrizarlo, hoy día vemos a Germán que en dos minutos y medio entretiene a los niños. ¿Es bueno quizás que los profesores pudieran capacitarse como para utilizar ese recurso en la educación? Yo es que ahí tengo dudas porque va a contar una historia de Lucas. Lucas es un niño de ocho años que un día llega del colegio y me dice, Omarito, yo voy a la escuela y me va bien, ¿cierto? Yo cumplo mi tarea, pero estoy aburrido que me eduquen en toda parte. Prendo el televisor y me quieren educar. Prendo el videogame y me quieren educar. Voy a YouTube y me quieren educar. Voy a McDonald's y me quieren educar. O sea, ya no quiero. Yo estoy cumpliendo perfectamente con mi tiempo. Entonces, me parece que hay una obsesión social por educar a todo el mundo. Entonces, yo no sé si a los maestros hay que educarlos o tomárselos en serio con lo que ya saben. Y que de ahí dialoguen, es decir, su saber ya sabe. Porque yo no sé si, yo le puedo dar herramientas, le puedo decir, vea, este programa se puede usar así, se puede usar así. Pero ya más allá, por ejemplo, enseñarle lenguaje audiovisual. Pues yo ya no sé qué significa un primer plano. Históricamente un primer plano significaba la intimidad. Pero un primer plano hoy, en un celular y en una pantalla grande, ¿qué significa eso? Entonces, de pronto sí hay que formar maestros, pero habría que pensar claramente en qué los queremos formar y no meterlos en un lenguaje que es muy nuestro, de lenguaje audiovisual, que de pronto no es interesante que sepa ahí. Y que más bien es, el maestro ya sabe hacer televisión. Uno le da una cámara y sabe hacer, tus niños, tú no tienes que explicarle nada al niño. Le dice, haga un noticiero. Y el niño coge la palabra. Bienvenidos, los muertos del día de hoy son. Lo hace perfecto. Y va y entrevista perfecto. Pero de pronto al niño, uno le puede decir, cuando trajo el noticiero, decirle, oiga, la próxima vez, cuando usted grabe, como este es un noticiero en perspectiva infantil, grabe con la cámara a su altura. Entonces, desde abajito, para que sea la perspectiva infantil. No grabe desde arriba de trípode. Después, para que el entrevistado quede en igualdad, usted siéntelo. Siéntelo al lado suyo y con eso pueden dialogar en iguales. O sea, uno le puede dar consejitos para ir mejorando el asunto, pero no decirle, así se presenta, porque entonces comenzamos a repetir los mismos problemas de todo el mundo. Urgente, Santiago, Omar Rincón. No, eso no, eso es lo primero que aprenden. O sea, no, de pronto lo que hay que aprender es a contar una historia, a introducir eso, a presentar. Entonces, yo tengo problemas con eso de qué significa formar y en qué formar. Digo, habría que estar muy acotados porque sí hay un problema de que queremos formar a todo el mundo. Queremos formar ciudadanos, queremos formar derechos humanos. Yo que soy periodista, me llegan todos los días invitaciones para formarme en algo. O sea, es increíble, o sea, me quieren formar todos los días. En medio ambiente, en minería, en derechos humanos. Digo, pero yo más o menos me defiendo, pero no, no. Llegan una cantidad de invitaciones todos los días. Pero para todos nos quieren formar porque piensan que estamos deformados, ¿no? O sea, una cosa de eso. Entonces, creo que hay que pensarlo. No estoy diciendo que sí, que no, pero que sí hay que pensar bien qué es lo que se quiere hacer en este proyecto. Y última pregunta. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta era más o menos similar a lo que anteriormente, o la respuesta que tuviste es similar a lo que iba a preguntar. Pero iba a salir arrancando, pero iba a ser como muy feo. Entonces, voy a tratar de cambiar un poco el ritmo de la pregunta. El tema es que, por ejemplo, cuando se hace televisión en aulas o en escuelas, se hace imitando lo que se está haciendo en televisión formal normal. Entonces, enseñamos al niño a ver televisión de la manera que ya está. La idea sería cómo yo le enseño al estudiante, cómo le enseño a cambiar o cómo él puede ser más crítico a ver televisión. Más o menos tuviste una respuesta, pero me gustaría como ampliar más eso. ¿Por qué? Porque, bueno, yo hace mucho rato que no trabajo con niños, trabajo con reos en la cárcel, en el liceo que está en la penitenciaría de Santiago, en la ex-penitenciaría. Hay un poquito más complejo. Pero cómo yo, a ver si puedes también abordar el tema, pero cómo yo puedo para que no sean imitadores, sino que más bien puedan ellos aprender, lo mismo que dices tú, a ver televisión haciéndola. Esa es mi pregunta. Bueno, gracias. Yo creo que hay como tres cosas para decir eso. Primero, una fórmula es ampliando referentes. Cuando uno muestra que hay otros formatos, hay otras formas de hacer televisión, yo lo que la paso especializándome es, vea, cuando yo doy un curso de televisión, los estudiantes no entienden nada porque dicen, pero a usted todo le gusta. Digo, no, sí, a mí todo me gusta. Yo les presento televisión de narcocumbia, les presento televisión comunitaria, les presento televisión de NG, o de todos lados. Y le digo, es que no hay una buena o mala. Hay diferentes formatos y usted tiene que poder practicar más cosas. Como dijo un tipo en Colombia, le dicen, usted conoce muchas razas, ¿eh? Dice, sí, conozco los afros, los indígenas, y comenzó a mencionar, pero no las he practicado todas. Entonces, me parece que es eso. O sea, hay que practicar más formatos. Entonces, la primera, aumentando las referencias, es una fórmula súper eficiente de hacer ese tipo de cosas. Y valorando cosas. Por ejemplo, yo, Guillermo, una vez en México, yo vi en un canal, hay un programa de un señor, creo que se llama Cornelio García, que se llama Cantares y Costumbres. Puede ser, tranquilamente, uno de los peores programas del mundo, pero es tan potente culturalmente que es el programa que más ven los mexicanos en Estados Unidos. Porque está hecho con el corazón, habla lo que importa, habla la sociedad. Y después averigüe, y es antropólogo el tipo. O sea, no es un presentador cualquiera, la tenía clara por dónde hacerlo. Y es un programa que mis estudiantes eran ahí, pero muy feo. Le digo, ¿pero dio la conexión cultural que tiene esta vaina? Eso toca lograrlo con los programas de televisión también. Entonces, ampliar los referentes es uno. La dos es trabajar a la inversa. En lugar de dar la cátedra de guión primero, que salgan y graben, y sobre lo que están grabando, generarle posibilidades. Es decirle, usted podría hacer sobre esto tres posibilidades, cuatro posibilidades. Para uno como profesor es terrible, porque hay veces y no se le ocurre nada. Entonces llega con el video y uno, no me gusta, típico profesor de comunicación, no me gusta, pero búscale. No, pues eso no es nada. O sea, no me gusta el personaje, ¿por qué no lo construye de aquí? Dígale cosas, pero vas por buen camino, pero dale. Entonces uno, esto es darle criterios para que se dé cuenta que lo puede hacer distinto de eso. Y la tercera cosa que yo haría con eso es decirles que todo está por hacer, por inventar. Una función que tenemos los profesores es generar esperanza. Yo odié en la universidad que el profesor, teníamos una idea y siempre decía, eso ya lo intentamos y fracasamos. Eso ya, ay no, dígame que sí, a nosotros nos pagan por generar esperanza. Todo es posible. ¿Quiere ir a Júpiter? Sí, dele. Uno adentro dice, pobrecito, pero dele. O sea, necesitamos para generar esperanza. Esos somos los profesores, los maestros para eso. Lo último era el tema del, lo cual lo acabas de decir, pero el tema de cómo preparar a los profesores o cómo incentivar a los profesores que se atrevan a. Yo creo que los profesores lo que decía, si los que cambiamos la idea de formarlos por hacer talleres con ellos mismos y producir con ellos mismos sería distinto. Yo creo que, si uno dice que cada profesor es un formato, por ejemplo. O sea, si yo arrancara diciendo, a ver, ¿qué formato es usted? No, dice, yo soy como videoclip, porque yo la paso así. No, yo soy filminuto. No, mi vida es una telenovela. Entonces, ve, eso. Ya comenzamos a meternos también porque es que pareciera que el profesor, ¿sabe qué dice? Que es terrible. Yo no veo televisión porque le da susto reconocer que ve unas porquerías. Y que es reconocer la experiencia del otro. Yo creo que al maestro hay que volverlo a recuperar como trabajador de la cultura. Como un tipo que está localizada en la cultura y con un saber y una experiencia que tiene que entrar en diálogo con otro saber y otra experiencia. Entonces, me parece que hay que recuperar al maestro como trabajador de la cultura. Yo quiero... Sumarse. La última pregunta es... La última pregunta es la no pregunta. Tengo temor de hacerte preguntas. Pero la última reacción va a ser mía. Y realmente es de referencia, hablando realmente de maturidad aquí, de todas las cosas que has expuesto, ¿no, Andrea y Omar? Todos nosotros queremos lo mismo. O sea, yo creo que ese es uno de los temas del Congreso aquí. Pero quería presentarles uno de los desafíos que nosotros hemos recibido de los profesores. Y algo así de una solución que estamos cocinando. Va a ser una revelación, va a ser un preview. ¿Ustedes quieren ver algo inédito esta mañana? ¿Que nadie lo ha visto? O sea, nosotros, una de las cosas que los profesores nos han desafiado mucho es que... Bueno, hace una hora atrás hablaste de que los profesores sí tienen que enseñar matemática, física, química y todo eso, ¿no? Y nos han pedido esos contenidos. Esa es una sorpresa para todos aquí esta mañana. Y como Escuela Plus, dos de los aliados, nosotros de Fundación Torneos, trabajamos con este próximo aliado que se añadirá, es inédito eso, a partir de 2016. Y para enseñar las leyes de Newton, las leyes de física de Newton. Entonces, quiero darle a todos ustedes, es un preview, nadie lo ha visto. Es el premio de ustedes por estar aquí en este Congreso, a lo que estaremos lanzando. Entonces, primero veamos el video, cómo es que solucionamos, cómo enseñar a los niños con el apoyo de los profesores sobre las leyes de Newton. Por favor, Santiago, el video. No, ahí está la pantalla. Hola, chicos, soy Pepe Sánchez, exjugador de la NBA. En el básquetbol hay un montón de situaciones que se pueden analizar con conceptos de la física. El floater es un tiro que se ejecuta a corta distancia de lado. La pelota se lanza suavemente para que flote por encima de la cabeza del defensor. Este tiro sería imposible de hacer sin un salto que involucre diferentes mecanismos de la física. Impulso, tipo de energía, ley de Newton y centro de gravedad. Veámoslo de nuevo, pero en cámara lenta. Antes de saltar, el jugador flexiona los músculos para tomar impulso. Las piernas se cargan de energía potencial. Para entender el mecanismo del salto hay que conocer la tercera ley de Newton. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo cuerpo ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Pasan la física, pasan el básquetbol. Al impulsarse, el jugador ejerce una fuerza sobre el suelo hacia abajo. El suelo, a su vez, ejerce una fuerza sobre el jugador hacia arriba. A cada acción se le opone una reacción igual y eso es lo que permite saltar. Inmediatamente el jugador estira los músculos de las piernas lo más rápido que puede para impulsarse hacia arriba. Al saltar, la energía potencial se transforma en energía cinética. El objetivo del salto es elevar lo máximo posible el centro de gravedad. Y este se encuentra a la altura de las caderas. Cuanto más apliques la física, más salto vas a poder llegar. Esto es todo chicos, yo ya les conté de básquetbol. Ahora los dejo con los profes para que les cuenten un poco más de física. Aplausos por favor por la Fundación Torneos, ahí que trabajó junto con la NBA. Andrea, tu reacción. Me parece que es el camino que hay que seguir, ¿no? Estábamos comentando con Omar que hay que aprovechar esas herramientas y me parece que ahí da una muestra de algo que es atractivo, que es algo que probablemente muchos alumnos van a estar practicando y que pueden hacer uso de eso para ver que la física, la matemática, las ciencias están en todo. No solamente en las fórmulas o en los cuadernos y en los libros, sino que muchísimo más allá. Así que me parece que es un camino súper necesario e interesante. Muy bien. Omar. Pues yo realmente soy muy bruto porque no entendí. O sea, me parece que ahí está lo bueno, necesitan al maestro. Obvio. O sea, este es el motivador, este es el pretexto y el maestro entra ahí y lo repite tres veces, cuatro veces, cinco veces, explica cada concepto, mira qué es eso. Porque claro, primero que me pregunté cuáles son las leyes de Newton y yo, ya perdí el año, o sea, yo ya perdí el año, o sea, me toca comenzar por decir, o sea, ¿me entiendes? Entonces creo que eso muestra que el maestro es necesario también y que esa es la idea que tiene un poco aquí Escuela Plus, ¿no? Muy bien. Bueno, damas y caballeros, Andrea y Omar, una gran sección. Gracias. Por favor. Gracias. 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 Gracias.